No es extraordinario que a lo largo de todo nuestro proceso de vida nunca se nos ocurra, nunca se nos pase por la cabeza que el volante no está conectado a nada a pesar de todas las pruebas que nos indican la desconexión si repasas tu vida, todas tus intenciones todas las veces que estabas absolutamente seguro de lo que querías hacer y después trabajaste tan duro, tan diligentemente para hacerlas y tu vida se orientó hacia ese camino pero una y otra vez tus mejores esfuerzos no obtuvieron los resultados deseados y sin embargo uno dice, yo soy el dueño de mi destino elijo lo que quiero hacer pero resulta que el volante no está conectado a nada y no lo vemos, ¿cómo es posible? por eso es tan maravillosa la descripción que Ramesh Valsekar hace de esto en la relación con la hipnosis divina ¿pero qué es la hipnosis divina? la hipnosis que permite que todo este juego tenga el aspecto que tiene este senado que lleva a considerarse autor de la acción existente en prácticamente todos los mecanismos cuerpo-mente es el que en gran medida conforma el desarrollo del juego el sentido de autoría personal es parte integral de estos mecanismos pero ¿cómo se produce? si pensamos que la bola de papel una bola de papel imagínatela es la conciencia todo lo que es no tiene cualidades, características es pura mismidad pura potencialidad se debe a que está viva no está muerta tiene vitalidad se expresa y manifiesta su vitalidad los físicos lo han llamado Big Bang los clérigos el génesis el punto en el que el universo fenoménico viene a ser y podemos describirlo diciendo que a partir de esa conciencia indiferenciada se produce la manifestación física de los universos estos universos si a la bola de papel le sacamos tiritas han sido extraídos de esta única bola de esta potencialidad de este pequeño universo sale un sistema solar y de este sistema solar sale un planeta y de este planeta sale un organismo humano individual ahora prestemos atención al hecho de que todo esto está interconectado nada ha quedado desconectado en ningún momento todo esto es uno si tiramos de la bola de papel rasgando una pequeña esquina esto no ocurre nunca en ningún momento porque conciencia es todo lo que hay es todo lo que ha habido y es todo lo que habrá de modo que todas las cosas son una expresión una extracción de esta conciencia nada está separado así tienes un individuo que nace vive cierta cantidad de años o días semanas, meses y después vuelve a la totalidad no puede ir a ninguna otra parte porque esto es todo lo que hay todos los individuos que se consideran separados no lo están en realidad no hay separación solo hay unidad pero para que este universo sea tiene que haber una apariencia de separación y ésta surge en el momento de la concepción del universo formando parte del surgimiento del universo fenoménico debe de haber ciertos agentes a través de los cuales este universo pueda ser percibido la percepción es crucial sin ciertos medios de percepción habría lo que siempre ha habido conciencia lo que da a la conciencia sus características lo que da a todas estas extracciones sus cualidades es ese algo que las percibe y la naturaleza de dichas cualidades está en función de la naturaleza de lo que las percibe y para que esta manifestación sea lo que nos parece que es es esencial que nos creamos agentes individuales autores de nuestras acciones esto es lo que Ramesh Valsekar llama la hipnosis divina y una de las cualidades de la hipnosis es que cambia tu realidad en virtud de la manera de percibirla de modo que si te someten a la sugestión hipnótica de que se está quemando tu ropa tendrás esa experiencia subjetiva la realidad de la situación será que tus ropas se están quemando puede que vayas a un gurú y le pidas ayuda le pides que apague el fuego y él te dirá que allí no hay fuego pero eso no es lo que tú quieres oír y dices mira me estoy quemando aquí ayúdame no te limites a ofrecerme filosofías ahora bien en este punto pueden ocurrir todo tipo de cosas puede darte un mantra para distraerte puede recetarte algunas otras prácticas o puede seguir indicándote que en realidad no hay fuego pero te diga lo que te diga y hagas lo que hagas tus ropas nunca han ardido entonces cuando se retira la sugestión hipnótica ¿qué le pasa al fuego? piensas que eres el agente y respondes de acuerdo con esa creencia no puedes hacer otra cosa hasta que la creencia desaparezca así todo es Dios todo es la totalidad todo es conciencia todo es uno sin embargo parece haber muchos porque no vemos la conexión pero no se debe a una limitación por tu parte no es un fallo que tenga que ser remediado sino un aspecto de tu naturaleza básica y la misma fuerza que lo puso allí el mismo hipnotizador debe ser el responsable de retirarlo lo divino nunca ha dejado de estar en tu cuerpo mente tu cuerpo mente es lo divino lo divino no necesita entrar en ninguna parte nunca ha dejado de estar allí sin embargo la idea de ser el que efectúa la acción nubla ese conocimiento ¿no es cierto? claro ¿y esto no puede deshacerse? no, no se puede deshacer del mismo modo que una sombra no puede moverse por sí misma de modo que tiene que haber un agente externo que provoque la transición podríamos llamarlo agente externo la razón por la que no puede deshacerse de sí mismo es que no tiene sustancia no tiene sustancia independiente no tiene poder el único poder que tiene es el de la totalidad es el poder de la totalidad es parte del funcionamiento de la totalidad tanto si el mecanismo cuerpo mente lo sabe como si no la cosa que parece estar allí que impide que se produzca el despertar es el miedo que parece surgir de ninguna parte porque el yo sueño no quiere ser aniquilado quiere perpetuarse aparentemente pero incluso así ¿de quién es el miedo? ¿no sigue el miedo de la totalidad funcionando a través de ese mecanismo cuerpo mente particular? esto no parece un modo muy elegante de hacer funcionar el universo al contrario es muy elegante solo es poco elegante desde el punto de vista del individuo que dice solo quiero cosas buenas no debería haber cosas malas o si las hay que le lleguen a otro yo prefiero quedarme con lo bueno yo seré el santo y que otro sea el pecador que otro sea el asesino yo prefiero ser el premio nobel recordemos que la iluminación es un proceso impersonal porque no hay hombres iluminados la totalidad no fue diseñada para hacer que uno se sienta mejor si uno quiere sentirse mejor puede ir a un templo o a una iglesia y ellos allí te dirán Dios es amor Dios es bueno Dios es bondad Dios es todo lo más maravilloso y todo irá bien mientras no plantees ninguna pregunta inquietante como bien si Dios es todas esas cosas y es además todopoderoso ¿cómo se pueden explicar todos los desastres que ocurren diariamente? bueno te dirán que también está el diablo ¿ves? la cosa se complica mucho porque entonces Dios ya no debe ser tan poderoso y entonces ya no es Dios y en lugar de una unidad ahora hay una dualidad y si hay una dualidad ¿cómo es que? y la cosa sigue así indefinidamente aquí estamos hablando de lo que es no de cómo piensas que debería ser o de cómo te gustaría que fuera o de cómo lo harías tú si fueras Dios Dios no tiene un corazón humano todos diríamos que sería estupendo descubrir la cura para el virus del SIDA serías canonizado te darían el premio Nobel todo el mundo te querría te harías mega millonario y estarías en la situación ideal desde tu propio punto de vista y desde el punto de vista del mundo habría ocurrido algo estupendo pero desde el punto de vista del virus del SIDA serías un maníaco genocida te habrías cargado toda una forma de vida pensarían que eres peor que Hitler y entonces ¿qué hay del karma? el karma simplemente es causa y efecto dentro de esta manifestación fenoménica hay una apariencia de causa y efecto y el karma describe esta relación entre los sucesos una cosa causa otra ahora bien la pregunta clave es ¿quién está realizando la acción? es decir si nos dirigimos a la causa raíz de la acción nos preguntaremos ¿de quién es el karma? si lo que está funcionando es la conciencia si es la conciencia la que está operando a través de todos estos mecanismos entonces el karma es de la conciencia no cabe duda de que nuestras mentes crean relaciones causa-efecto entre los sucesos y de que hay una aparente progresión a través de la manifestación fenoménica las cosas progresan se producen avances en el mundo científico en la música y esos avances requieren que se creen nuevos mecanismos cuerpo-mente para que el argumento de la historia pueda seguir adelante así si entendemos que el karma se está produciendo a través de los diversos mecanismos cuerpo-mente estupendo no hay problema los problemas solo se presentan cuando entramos en la cuestión de la autoría personal de la acción cuando sugerimos que cualquiera de los mecanismos cuerpo-mente tiene algo individual que decir en sus acciones si así fuera todos esos países budistas donde la gente cree en el karma donde la gente cree que serás premiado o castigado en tu próxima vida serían lugares bondadosos generosos donde todo el mundo ayudaría a los demás evidentemente todos se ayudarían unos a otros ¿no les parece? si quisieran acumular méritos para la vida siguiente tendrían que estar locos para no hacerlo todos los malentendidos respecto al karma personal giran en torno a la idea de que hay un tú separado que es el que realiza la acción una vez que se comprende que es la conciencia la que lo hace toda la cuestión del karma personal se vuelve opinable cuando uno mira hacia atrás en su vida siente claramente que los momentos de gracia no fueron algo que uno consiguiera por sí mismo bien cuando se mira atrás llegar a esa conclusión es casi inevitable cualquiera que examine su vida y los sucesos los verdaderamente importantes y cruciales acaecidos en ella puede comprobar que casi todos surgen de donde menos te lo esperas son completamente inesperados no hay ensayos ni preparación previa un día vas avanzando por esta dirección y al día siguiente estás aquí aunque tu intención no ha intervenido para nada y casi todo el mundo lo vive así de hecho podríamos decir que es seguro que es así ahora bien poder reconocer o no que es así es otra cuestión pero si dices que has examinado claramente tu vida y que has identificado que en el curso del tiempo todas esas cosas han ocurrido en lugar de que tú las hicieras eso es un comienzo ahora la cuestión es ¿por qué todavía te olvidas de eso? ¿por qué en este momento no tienes la experiencia de que es Dios la totalidad la conciencia o lo que sea lo que está dirigiendo todo este espectáculo? ¿por qué piensas que te incumbe tomar ciertas decisiones hacer una cosa u otra y te preocupas pensando debería ser esto o aquello de hecho si puedes reconocer que tú no lo haces ¿por qué sigues sintiéndote como si lo hicieras? bueno algunos tienen la imagen de que uno trata de sentarse sobre la valla con un pie a cada lado es decir tratan de vivir en dos mundos a la vez hay un aspecto mundano que parece estar separado de mí de mi yo divino un aspecto que está potenciado por todas las atracciones todos los ismos todos los sismas y dejo de ser sagrado dejo de saber que soy sagrado de modo que por un lado tienes esta increíble paz unidad unicidad que es maravillosa paz absoluta y después tienes el caos y todo ese sufrimiento por otro lado y dices estoy eligiendo sentarme sobre la valla con un pie a cada lado pero ¿por qué elegirías sentarte con un pie a cada lado si pudieras echar la pierna del otro lado y saltar a la paz? bueno eso no lo sé exactamente hay varios modos de planteárselo pero Ramesh Valsekar sugiere que si no hacemos eso es porque no podemos porque nosotros no somos los que hacemos ni siquiera en eso el sentido de ser los autores de nuestras acciones que están nosotros que es inequívoco que existe que es tan real como tú es lo que se llama hipnosis divina es lo que te ha sido dado como parte de toda esta danza de la vida y del vivir para que la danza y la vida tengan el aspecto que tienen cuando tienes la idea de ser el que hace por muy sutil y espiritual que sea y puedes llegar a ser muy sutil en cuanto se dice no puedes hacer otra cosa excepto ser serio no puedes hacer otra cosa excepto indagar en tu verdadera naturaleza en cuanto hay un excepto y no haces lo que se te indica vuelves a ser un puñatero desastre y una vez más es culpa tuya no estar iluminado no estar en paz en todo momento no estar en perfecta y total armonía con lo que es y por eso cuando se dice si todo sin excepción es precisamente tal como debería ser todos estos cuerpos humanos son los instrumentos a través de los cuales Dios o la totalidad está funcionando perfectamente hay una paz tremenda y tú dices si por fin ahora bien la cosa se complica cuando te preguntas que pasa con el abusador infantil con el violador con Hitler es bueno es estupendo que Dios fabrique puestas de sol y cachorritos pero que pasa con toda esta porquería que pasa con todo eso que no nos gusta que pasa con todo eso es eso perfecto y ni siquiera tiene que ser Hitler que pasa con tus propios rasgos de carácter que te hacen daño y que hacen daño a los demás que pasa con el hecho de que a pesar de todos tus esfuerzos sigues haciendo daño a la gente cuando se entiende que esta manifestación es el funcionamiento perfecto de Dios o de la conciencia o de la totalidad en esa aceptación hay paz y sin embargo esa aceptación solo puede ocurrir no puedes imponer la aceptación con tu voluntad solo puede ocurrir y cuando ocurre la llamamos gracia puedes decir que es la gracia de Dios que estás centrado que estás unificado que estás en paz que estás en armonía que aceptas lo que es que lo aceptes no significa necesariamente que lo apruebes que lo aceptes significa que no vayas a actuar al momento siguiente para cambiarlo significa que hay aceptación en este momento es lo que es la aceptación lo que es es paz el ego dice yo me hago cargo porque todo será al garete pero mira tu experiencia mira tu vida todas las veces que has dicho voy a ir allí y tu vida acaba viniendo aquí y le pasa a todo el mundo no solo a ti a todo el mundo mira tu vida todas tus intenciones te propones ir allí y como es que siempre acabas viniendo aquí se debe que no sabes dirigir bien tu intención eso es lo que dice la mente eso es lo que dice el ego eso es lo que dice el sentido de actuación personal no lo estoy haciendo suficientemente bien pero si pudiera conseguir controlar esto si pudiera hacerlo suficientemente bien entonces la cosa podría funcionar podría conseguir lo que quiero si uno dice si hiciera esto si hiciera aquello si eso es lo que dice este sentido de ser el que hace que Ramesh Valsekar describe como la hipnosis divina este sentido de ser el autor de la acción es como una hipnosis por la que uno tiene la experiencia de estar realizando la acción la creencia de ser el que hace continúa y uno ignora todas las pruebas que indican lo contrario literalmente estamos hipnotizados no vemos que nuestro volante no está conectado y eso no es culpa nuestra no nos hemos hipnotizados a nosotros mismos es parte del condicionamiento sufrido por este mecanismo cuerpo-mente hacia la edad de dos años y medio ocurre prácticamente en todos los seres humanos y la mayoría de ellos pasan su vida sin cuestionárselos hay una limitación en nuestra naturaleza en nuestro programa que nos prohíbe hacer lo que queremos hacer nuestro mecanismo cuerpo-mente no tiene esa inhibición no porque hayamos elegido no tener esa inhibición sino porque nuestra programación nuestra naturaleza básica fundamental combinada con nuestro condicionamiento subsiguiente nos ha llevado hoy a un punto en el que somos capaces de pasar del pensamiento quiero levantar la mano a levantar la mano por lo tanto la capacidad de hacer una elección viene dada está condicionada por nuestra naturaleza pero hay dentro de esas limitaciones una elección o al menos parece así eso sería como decir que un prisionero encarcelado es libre porque es libre de ir a la cama al retrete hay una apariencia de elección sí puedes decir aparentemente elijo hacer esto pero tu elección está condicionada por tu naturaleza ahora bien tu naturaleza cambia momento a momento de modo que eliges hacer algo en este momento y podrías muy bien elegir no hacerlo al momento siguiente la naturaleza del organismo cambia momento a momento como resultado de diversas influencias externas o incluso de influencias internas como cambios hormonales y cambios en el nivel de azúcar en la sangre tener un pensamiento terrible podría asumirnos en una depresión tal que no soportaríamos ni ser reconocidos por otro ser humano y mucho menos plantearnos una pregunta o plantearle al otro una pregunta y todo esto ocurre en pocos segundos elijo actuar de un modo diferente en función de mi estado mental la hipnosis divina consiste en lo siguiente hay una capa que recubre estas acciones una profunda capa que dice estas son mis acciones y la gente que está más o menos de acuerdo con esto dirá claro sí eso es cierto porque de acuerdo está eso con lo que yo pienso la gente dice eso es cierto de hecho no tiene selección todo es la voluntad de la conciencia la conciencia se encarga todo lo que hay es conciencia conciencia es lo que está funcionando incluso para esa gente mientras haya un sentido de actuación personal ellos siguen teniendo la experiencia subjetiva de yo lo estoy haciendo la sensación dentro del mecanismo cuerpo-mente que es subjetiva es que yo tengo elección que tengo volición pero Ramsú dice lo siguiente piensas que hay algo equivocado ha habido un error piensas que las cosas deberían ser diferentes y con diferentes quieres decir mejores y estás seguro de saber qué es lo mejor eliminarías todo lo malo la guerra la enfermedad el sufrimiento la hambruna la polución esto estaría bien para empezar ¿quién puede discutirlo? salvarías hermosos animales prohibirías las bombas detendrías las injusticias harías feliz a todo el mundo ¿por qué no? podría ocurrir y si ocurre esto es lo que Ramsú sabe Dios se sentirá agradecido por tu ayuda cada uno de estos mecanismos cuerpo-mente es un instrumento a través del cual funciona la totalidad es esta totalidad la que está operando es esta conciencia la que impregna los mecanismos cuerpo-mente es la conciencia la que está realizando la elección es la conciencia la que ha diseñado cada uno de estos mecanismos cuerpo-mente de tal modo que su reacción natural en el momento es decir de elegir de cierta manera y como ese mecanismo cuerpo-mente tiene la sensación de ser él el que lo hace entonces dice estoy eligiendo pero la elección está en función de la naturaleza del organismo entonces aunque parezca que hay posibilidad de elegir entre el estímulo y la respuesta correspondiente en realidad no hay elección es que realmente no es una elección que hagas tú la elección está siendo hecha por un millón por un billón de influencias sobre las que tú no tienes control y lo que elijas y como reacciones será diferente momento a momento porque tu condicionamiento cambia cada instante los equilibrios hormonales de tu cuerpo cambian instante a instante un pensamiento te viene a la cabeza de repente te viene un recuerdo y toda tu actitud cambia y consiguientemente tu forma de reaccionar en un momento dado es diferente de la que podría ser al momento siguiente ahora bien tú no tienes ningún control sobre el surgimiento de esos pensamientos que vienen a tu mente sin haber sido llamados surgen la reacción del mecanismo al pensamiento también es una respuesta automática de modo que cuando afronto un estímulo el organismo reaccionará al momento y dirá bien así es como he reaccionado eso es lo que he elegido hacer ahora la pregunta es si pudieras haber elegido si pudieras elegir hubieras elegido tener una vida así ¿no podrías haber hecho las cosas mejor? ¿para qué puede ocurrir esta vida y esta forma de vivir tal como es ahora sin la percepción dualista sin el sentido de actuación personal? esto no ocurriría ocurriría otra cosa y en este momento esto es independientemente de cómo quieras caracterizarlo si lo quieres caracterizar como un sueño o como un universo alternativo no importa pero aquí está y parte de esto es el sentido de actuación personal cuando tú preguntas ¿por qué? estás buscando una explicación que tenga sentido dentro de tu estructura mental particular dentro de lo que tu sensibilidad te dice sobre cómo es este universo quieres encajar las cosas cuando se le pregunta ¿por qué? Ramesh Barsecard usa un ejemplo lleva los niños a la playa dales unos cubos y unas palas los dejas ahí ¿qué hacen? construyen un castillo de arena y pondrán mucho esfuerzo por construir torres túneles etcétera después de dos horas les dice bueno niños nos vamos ¿y qué es lo que hacen? saltan sobre el castillo y lo reducen a nada y cuando tú le preguntas ¿por qué han hecho esto? han pasado tanto tiempo creando algo tan hermoso y luego lo destruyen y ellos te miran como si estuvieras loco ¿a qué te refieres con por qué? es lo que hemos hecho y si los presionas mucho te dirán bueno ha sido divertido pero el entendimiento de ellos es que eso es simplemente lo que ocurre no hay intención ni objetivo la mente adulta quiere dar sentido a las cosas trazando un marco alrededor de los sucesos para así poder relacionarlos dentro de este estrecho marco y crear una visión del mundo de modo que la mente trata de relacionar cualquier cosa que entre en ese espacio con todo lo demás y si puede conseguir hacerlo tendrá una visión del mundo cómoda si no puede de las cosas se complicarán un poco serán un poco incómodas tendrá que expandir el marco un poco más expandir la visión del mundo pero aquí estamos hablando de la acción de Dios Dios siendo todas las cosas es demasiado grande para ponerle un marco alrededor no puede circunscribir esta totalidad en ninguna estructura mental para darle sentido la totalidad no opera desde la perspectiva del ser humano adulto de modo que es natural que surjan todo tipo de preguntas en torno al por qué y así ha sido durante milenios y las religiones tratan de responder a estos por qué a estas preguntas por eso puedes tener discusiones muy elaboradas sobre por qué las cosas son como son y hay hermosas historias sobre el pecado original y ser expulsados del jardín y todas estas explicaciones a por qué existe el mal si verdaderamente quieres una respuesta indaga en la literatura encuentra una que te satisfaga y adóptala mientras te resulte reconfortante hay millones de ellas hay todo tipo de respuestas elige una pero la comprensión subyacente es que esto es lo que es hay una experiencia muy potente con el hecho de elegir creo que nadie niega que esto es así tendrías que convencer a mucha gente si afirmas que no hay una apariencia de elección porque si hay algo que toda la gente puede corroborar es la existencia de esta sensación tengo que elegir en este momento tengo que hacer una elección entre dos cosas mientras dentro de la unidad cuerpo-mente exista la sensación de yo soy el agente yo hago cosas las decisiones que se tomen que deben tomarse continuamente serán experimentadas como mis decisiones ahora bien la pregunta clave es ¿es este el caso? ¿son verdaderamente tus decisiones? ¿eres libre de decidir como quieres decidir? pues creo que elegimos continuamente entre el miedo y el amor miedo y amor sí y dependiendo de cuál de ellos responde dentro de mí a veces puedo reconocer un aspecto herido de mí mismo si puedo lidiar con esa parte de mí antes de responder entonces una vez que me he ocupado de mi propia herida soy capaz de ver que la persona que me ha insultado está ella misma herida y eso puede abrirme a la compasión y evitar que responda de una manera más agresiva entonces ¿es eso lo que haces siempre? no no ¿por qué no? porque muchas veces actúo desde mi ser herido de acuerdo entonces si dices que actúas desde tu ser herido estás diciendo que no tienes control sobre ti mismo que a veces el condicionamiento de tu ser herido se ejerce independientemente de tu voluntad evidentemente entiendo que tu voluntad sería elegir siempre el amor en lugar del miedo si pudieras ejercer tu voluntad sin impedimentos presumiblemente serías una persona amorosa en todo momento yo lo considero como si fuera un músculo es decir cuando vamos por primera vez a un gimnasio para ejercitar los músculos no podemos levantar grandes pesos pienso que el amor es un músculo y que por ciertas cosas que ocurren a partir del nacimiento se va quedando atrofiado y que depende de mi retrabajar ese músculo si estoy de acuerdo creo que está claro que te han pasado todo tipo de cosas desde el nacimiento que han afectado a ese músculo la gente que te ha dañado la que te ha herido de una manera más profunda de una manera más sutil pero no tenías ningún control sobre esos factores y ellos conformaron ese músculo particular de modo que si los sucesos acaecidos han conformado el músculo de tal modo que no puedes reaccionar como idealmente te gustaría reaccionar ¿dónde entra la capacidad de elección o libre albedrío? pienso que puedo tomar la opción del proceso interno pienso que en tu vida si te das cuenta de que vas por ahí enfadado en todo momento y de repente tomas conciencia Dios mío no tengo ningún amigo ¿no es curioso que no intime con nadie? no hay mucho amor en mi vida y empiezas a darte cuenta de cuánta negatividad tienes de lo herido que estás y a partir de ahí poco a poco empiezas a encontrar modos de sanar las partes de ti que te controlan pero ¿cómo empiezas a ver eso? acabas de decir si te das cuenta ese es un gran sí ¿cómo es que tu mecanismo cuerpo-mente empieza a darse cuenta de que está herido? cuando hay miles de otros mecanismos cuerpo-mente que están igualmente heridos igualmente dañados doloridos y no lo ven no escondía tuvieras la voluntad de empezar a ver el daño sufrido y la infelicidad que sientes eso es algo que ocurrió de repente un día tuviste una nueva visión hubo un reconocimiento de cómo eran las cosas y a continuación porque eres como eres hubo una reacción tengo que hacer algo al respecto sin embargo otra gente mirará a su alrededor verá ese dolor verá el sufrimiento verá el daño que le han hecho y se suicidará ¿cómo es que tu reacción fue la de empezar a practicar para fortalecer el músculo del amor? es que yo creo que eso es lo que hace toda la gente que está en el camino y pienso que la gente en general está orientándose en esa dirección ese es un sentimiento adorable pero creo que no lees los periódicos pienso que esta es la causa de que la gente conecte con otra gente a nivel del alma porque creo que como almas anhelamos esa luz ese amor esa conexión esa unión hay gente aquí y también hay gente ahí fuera que ahora mismo está viviendo un horror son distintos ángulos de la misma lucha estoy de acuerdo en que todo es parte del mismo proceso es un proceso de vida de vivir hay personas que por la razón que sea se convierten en buscadoras personas que se preocupan de sanar esta experiencia de división entre ellas mismas y el mundo en general también hay otros que vivencian esa división y ni siquiera reconocen lo que están experimentando para ellos solo hay un vacío increíble y se convierten en drogadictos alcohólicos adictos a la comida a la meditación o a cualquier cosa que cure su herida temporalmente entonces es absolutamente cierto que estos movimientos existen dentro de este mundo fenoménico existen con toda claridad pero no todo el mundo está interesado en buscar conscientemente su verdadera naturaleza en realidad las personas interesadas en buscar su verdadera naturaleza son relativamente pocas este hecho no es evidente si la mayoría de tus amigos son buscadores pero la mayoría de la gente está interesada en ganar más dinero o en tener una pareja mejor de modo que puedan ejercer más influencia en sus relaciones sexuales o en sus relaciones económicas para no sentirse tan afligidos por el mundo para ejercer más su voluntad quieren tener poder en su trabajo ascender para estar en el puesto más alto este es el tipo de cosas que interesan a la mayoría de la gente lo creas o no cuando la gente oye que hay alguien en la hermosa beach que habla de la naturaleza del ser y que te rompe todos los esquemas son relativamente pocos los que dicen estupendo vamos para allá pero entonces estás diciendo que el hecho de que yo esté aquí no ha dependido de mí si tú tienes que estar aquí ahora mismo tú tienes que estar aquí no podrías estar en ningún otro lado la gente que tiene que estar en el partido de béisbol está en el partido de béisbol y la que tiene que estar en la ópera en la ópera lo cual no quiere decir que no puedas cambiar el momento siguiente al momento siguiente podrías pensar vaya pesadez me largo de aquí y a continuación el siguiente pensamiento podría ser alguien dijo que estrenó una película muy buena voy a ver si llegó a tiempo para verla simplemente tenemos que ver qué nos trae al momento siguiente pero hasta ahora considerabas que estabas aquí porque habías tenido un pensamiento de venir ¿cómo supiste que hoy tendría lugar este encuentro? porque me llegó en un folleto por correo ¿de acuerdo? de modo que recibiste un folleto no solicitado que anunciaba este encuentro y entonces surgió en ti el pensamiento creo que iré a esto ahora bien para venir aquí han tenido que ocurrir toda una serie de cosas no era suficiente con que tuvieras el deseo también debías tener tiempo tomaste la decisión de venir ¿cómo has llegado hasta aquí? en mi coche ¿has venido en tu coche? de modo que te montaste en tu coche encendiste el auto ¿y qué ocurrió? llegaste hasta aquí ocurre siempre así no de modo que las 5.000 piezas móviles del coche tuvieron que cooperar saliste a la carretera y qué distancia has recorrido unos 110.000 kilómetros en esos 110.000 kilómetros pasaste junto a varios miles de vehículos motorizados la búsqueda el impulso de buscar surgió en ti no es que un día decidieras que tu vida era demasiado tranquila y calmada y que había llegado la hora de hacerte buscador el modo que cuando empezaste a buscar sin que mediara una decisión por tu parte se puso en marcha un proceso que culminó cuando al recibir el folleto tomaste la decisión de venir por lo tanto es importante que muestres en qué parte de este proceso hay una voluntad libre e incondicionada que decide en un sentido u otro cada organismo cuerpomente tomará decisiones basada en una serie de condicionamientos y características sobre las que originalmente no tuvo ningún control por eso en un momento elige de una manera y en el momento siguiente elige de otra manera totalmente diferente el condicionamiento cambia a cada instante todos creen que la impotencia conlleva a una frustración pero no es así es el sentimiento de cuasi impotencia el que la causa la idea de que tenemos un poder limitado causa frustración la convicción de que no puedo hacer nada si se entiende verdaderamente trae consigo una gran sensación de paz y alegría y ahí descansas cómodamente sabiendo que cada cosa está ocurriendo exactamente tal como tiene que ocurrir y no podría ocurrir de un modo diferente pero si no se da esa comprensión pura entonces sientes que lo que está ocurriendo no está bien y que tienes que hacer algo al respecto y si no eres suficientemente poderoso por tus propios medios tienes que invocar a alguien más poderoso para que se encargue de remediar la situación entonces dices señor ven en mi ayuda échame un cable esto se me ha ido un poco de las manos este movimiento de reconocer el poder de Dios es positivo en la medida en que reconoces al menos cierta limitación de tu propio poder pero para encontrar la paz tienes que dar el paso siguiente y reconocer que Dios tiene todo el poder has de reconocer que incluso la oración que rezas a Dios solo es Dios rezándose a sí mismo es un movimiento en la conciencia a través del cual ocurre algo y tú solo eres el instrumento de esa actividad de modo que en una situación dada haces lo que te viene si viene una oración viene una oración y quien sabe el efecto que puede tener muchos sienten que Dios es para los débiles y este es un concepto que la gente crea para hacerse la vida más soportable es muy natural que cuando nos encontramos con nuestra incapacidad con nuestra limitación de controlar el mundo lo más normal sea tratar de ampliar nuestras posibilidades haciendo algún tipo de trato con Dios invocando a Dios y diciendo esta vez señor si me sacas de esta te prometo que seré mejor haré todo lo que tú quieras hagamos un trato lo que es una bendición es ser capaz de sentirse atemorizado siendo profundamente consciente de la limitación de la limitación de la limitación mecanismo cuerpo mente individual y entender si todo está yendo exactamente tal como debe ir aunque no sea lo que a mí me gustaría veamos un ejemplo con la oración podemos decir que la oración funciona cuando tiene que funcionar si lo miramos desde el otro lado podríamos decir que para que se produzca una curación es necesaria una oración de modo que para que se dé esa curación es necesaria una oración y entonces el mecanismo cuerpo mente en ese mecanismo cuerpo mente surge el pensamiento de rezar se ofrece esa oración y se produce la curación si ese mecanismo cuerpo mente tiene la sensación de ser el agente entonces dirá he decidido rezar y mi rezo ha producido la curación que es un modo tan razonable de ver las cosas como cualquier otro y ciertamente es una manera muy común y habitual de ver las cosas la comprensión subyacente es que la totalidad del guión ya está escrito incluyendo la oración así como el resultado de dicha oración todo ello forma parte de este uno funcionante entonces la pregunta es debería rezar o debería meditar esa pregunta solo surge desde el punto de vista del individuo que se considera el hacedor y la presunción subyacente es que depende de mí decidir si hago esto o no Ramesh Balsekar diría si tienes ganas de rezar reza si tienes ganas de meditar medita si no tienes ganas de meditar no medites si no tienes ganas de rezar no reces porque él sabe que o bien ocurre o no ocurre no recescar no recescar no recescar